Sean bienvenidos a otro Galactic News, el noticiero cuyo objetivo no es informar, sino dar risa o lástima. Hoy es 11 de marzo de 2024 y este es el resumen de noticias de la semana. Nintendo otra vez está metido en los tribunales, esta vez está demandando a los emuladores. Más bien demandando a Yuzu, el simulador de Nintendo Switch más popular del momento. Si bien Nintendo viene demandando a todo mundo relacionado con la emulación, esta vez fueron contra el mero nalgón de la industria sin el cual no habría ROMs de juegos de Nintendo. Cabe aclarar que la emulación es legal en la mayor parte del mundo, siempre y cuando no utilices códigos de programación de la empresa a la que estás emulando, ya que lo que tiene derechos de autor en sí es el código de programación, no el juego en sí. O sea, si haces ingeniería inversa, estás dentro de lo legal. Por el momento, el creador de Yuzu ya se retiró de la batalla, pero aún así la emulación no morirá. Seguirá habiendo torrents y links de Mediafire donde conseguirlos. Es que estos de Nintendo no aprenden, mientras más le prohíbas a la gente algo, más querrán hacerlo. Como ejemplo está la ley seca. ¡Que vuestros me caes! Después de más de un año de espera, por fin Call of Duty Warzone Mobile tiene fecha de lanzamiento, y ahora sí de forma oficial, nada de beta abierta, cerrada, chueca o sobrepuesta. Ya se revelaron los requisitos que tu celular deberá cumplir para poder ejecutar este juegazo, que se supone es una copia a rajatabla de Warzone 1 para PC. Mínimo necesitarás un iPhone 8 Plus, o en caso de Android, un celular con procesador Adreno 618 en adelante, y como mínimo 6 GB de RAM. Además de espacio en la memoria, ya que el juego pesará 4 GB, aunque con las actualizaciones y parches en unas semanas terminará pesando 10. Ahora solo toca esperar al 21 de marzo para poder lanzarnos de nuevo al mapa de Verdansk y darnos en la madre todos contra todos. ¡Y esto se va a controlar! Y hablando de demandas, por fin alguien le ganó una demanda por monopolio a Apple. Y fue nada más y nada menos que Spotify. Y es que desde hace más de un año Spotify viene denunciando a Apple por no dejarlos crecer en su plataforma, y por sus comisiones abusivas. Bueno, pues en la Unión Europea, quienes al parecer odian a Apple, le dieron la razón a Spotify y le pusieron una multa de 1950 millones de dólares, por infringir las leyes de competencia en streaming de música. No sé si estén enterados, pero en TikTok existe un video que es el video con más likes en la historia de la plataforma que pertenece a Bella Porsche, con 64.8 millones de likes. Bueno, pues a modo de troleo masivo, en los últimos días un video de unas fresas con chocolate han estado acumulando likes a una velocidad impresionante, y algunos internautas auguran que este video podría superar al video de Bella Porsche en cualquier momento. Y lo sorprendente es que este video de las fresas lo subieron hace un mes, y ya lleva 47 millones de likes. Esto me recuerda a la batalla de likes entre el huevo de Instagram y Selena Gomez o algo así. Bueno, esto se pone interesante. En la noticia tristísima de hoy, tenemos que informar sobre el sensible fallecimiento de la leyenda Akira Toriyama, conocido por ser el creador del shonen de shonens, Dragon Ball, el manga en el que todos tus animes favoritos se inspiraron para ser lo que son hoy. Un hombre que revolucionó la industria del manga y el anime a nivel mundial, y que nos hizo imaginar que podíamos ser grandes guerreros con sus personajes. Que nos inspiró con sus historias y nos maravilló con sus villanos. Que Seno Sama lo tenga en su santa gloria. En paz descanse, Akira Toriyama. La semana pasada, Red Bull presentó su nuevo dron Super Ultra Pinche Rapidísimo, que según quieren implementar en la Fórmula 1 para seguir a sus monoplazas. De hecho, ya hicieron algunas pruebas siguiendo a Verstappen en pista, y el dron logró alcanzar los 350 kilómetros por hora. Incluso la Fórmula 1 está considerada la opción de usar estos drones para tener un nuevo ángulo de vista para las transmisiones en vivo de las competencias. En cosas de cine y televisión, Fallout mostró su último trailer antes de su lanzamiento, haciendo que nos hypeemos más de lo que ya estábamos con la noticia de una serie live action basada en este maravilloso juego. Ese trailer estuvo lleno de referencias y demostraciones de buenos efectos especiales, lo que me hace tener fe otra vez en las series de televisión de ciencia ficción. Fallout se estrenará este 12 de abril por Prime Video, y estoy que no quepo de la emoción por verlo ya. ¡Emoción! ¡No me puedo contagiar! Y en la sección para pendejo nos estudia, un streamer que se hace llamar Bugless en redes sociales quiso hacer un reto durante una transmisión en vivo que consistía en meterse en una secadora de ropa y después encenderla, para segundos después quedarse encerrado y empezar a gritar por ayuda. Afortunadamente para este pedazo de estúpido logró salir de la secadora sano y salvo. Esto de la gente haciendo retos por likes ya se está saliendo de control, no pasará de un lustro para que veamos a alguien matarse en directo por hacer un reto de estos. Estos chavos están bien pende... Y hoy, en su adorada sección, Generación de Cristal, la comunidad abecedario es tan que arden del coraje porque ya los países los están mandando a la... Y es que la semana pasada el presidente de Argentina, Javier Milei, prohibió el uso del lenguaje inclusivo en la administración pública de Argentina, porque según sus palabras son un tipo de adoctrinamiento. Y mientras tanto, en El Salvador, el presidente Nayib Bukele está empeñado en prohibir la ideología de género en el sistema de educación pública de su país. O sea que los niños salvadoreños no les van a meter ideas de que existen 300 géneros y toda esa sarta de estupideces. Estas declaraciones están siendo duramente criticadas por medios internacionales simpatizantes de estos movimientos que no valen para nada. Pero aún así, ambos presidentes no quitan el dedo de un renglón y qué alegría me da. Ojalá todo el mundo siga en su ejemplo. ¡Hurra! Y en noticias que me importan una mier... Lo que nadie pidió y nadie se esperaba está por ocurrir este 20 de julio. Y es el tiro entre Jake Paul y Mike Tyson. Así es señores, Mike Tyson vuelve del retiro para enfrentarse al payaso de YouTube Jake Paul. Pelea que será transmitida en vivo por Netflix. Ya veremos si el viejo Mike aún conserva ese poderoso uppercut que mandó a la lona a la mayoría de sus oponentes durante sus días de gloria. ¡Sale con la silla! Y ese fue el resumen de noticias de la semana. Yo soy Juan Gutiérrez para Galactic News. Hasta aquí mi reporte Joaquín. ¡Quiero más!